6 de la mañana 6 y media de la mañana ya está empezando a amanecer me levanté para ver al amanecer Maris y Cagumia ya dormida Porto Nacional de Maris Tormir el único loco, por ahí ha habido dos o tres personas más ahí vienen unas de hecho este es el área de la alberca les voy enseñando aquí hay los canastros se mueve bastantito está neciendo pero está muy nublado quería ver como sale el sol pero creo que no se me va a hacer 6.45 de la mañana y si creía que íbamos a ser los únicos en el mar pues no por todos lados hay barquitos ya conté como 30 en un ratito al fondo se ven más pero hay una fila parece como una choricera de barcos ya está empezando a amanecer ahí está es nuestro primer amanecer en el cruzero ahí se empieza a ver vamos a ver pero está muy nublado creo que no se va a ver vamos a ver esto le llaman el solario aquí es donde nos vamos a venir a broncer a ponernos bien morenos de fuego ponerme y me a disponer se ve morena porque somos latinos y nos gusta el sol no son ni lo que digo estoy dormido todavía ustedes disculpen son las 5 de la mañana en Shanghai y está todo durmiendo nos levantamos para hacer un timelapse pero antes salí a la tienda esto es el give aan y es que vamos a y es el sí están en el lugar y esto es el boom así que vamos agy hasta a y y